Yo soy ruso y después de un mes, directo en el Mp9, justo en ese mismo directo pedí la pieza que creo que me está causando los problemas porque ya me queda otra. Y un pasador nuevo del que sujeta el cañón externo a lo que viene siendo la cacharra, porque, bueno, si saben cómo me pongo, para que me invitan. Bueno, voy a... ya sabéis que esto es un directo de Twitch, si no estáis viendo YouTube, probablemente no estáis viendo YouTube. Bien. Veréis que lleva un río un poco más lento. Voy a empezar a parar la tele. Ahí está. El audio va a estar un poco regulero, más que nada porque... Cajo, sin ponérmelo... De audio, sí... Bien, bien. Solamente tengo un vaso de Coca-Cola, así que para cuando... De tatuación, de tatuación, de tatuación... Chilo. Entonces, vamos un poquito. Como la última vez. Aquí está la cacharra. Esto. Buen espacio, cómodo. De... Tres. Trabajo. Voy a hacer un poco distinto esta vez. ¿A mis fans? ¿Por qué, Manolo? O sí, tómate la cerveza. Ya sabéis que es viernes y probablemente no tengáis grandes planes para esta noche por eso del toque de queda y tal. Eso sí, tenéis la suerte de no estar confinados en absoluto, como en las regiones en España. Así que vamos a intentar entreteneros un poco. Y de paso entretenerme yo, porque si hago esto yo solo es un poco más aburrido, si lo hago con vosotros chillando y yo la vas a romper otra vez, es un poco más divertido. Bueno, voy a hacer lo interesante. Solo he tenido dos herramientas, el estreñador plano y el martillo. Siempre hay, por si acaso, para que no se tome confianzas. Y no voy a poner un videotutorial de cómo hacerlo. En principio porque no voy a cambiar muchas piezas. Y hace menos de un mes, no, hace un mes, un poquito más, fue el 1 de octubre, cuando hice la última vez el toqueteo. Bueno, no llevo gafas de protección, pero esta es una GBP, entonces el estreñador no puede parar. Pero aún así voy a asegurarme que no esté cargada ni nada, pero bueno. Yo voy a hacer GBP, sin el cargador ya es seguro de manipular sin gafas, por lo menos en lo que respecta a llevarse un tiro. Piezas que saltan, es otro rollo. Y obviamente al final, para asegurarme de que ha salido bien, haré mis pruebas de crono. Soy muy inteligente y no me he traído ni bola ni tico, así que tendré que bajarla por eso después. Así que he metido el crono, las gafas, la caja para dejarla ahí que no esté tal y bueno. Hola, ¿quieres salir? Si se jode, ya sería recordar. Hola, ternillo. Hola, ternillo. Hola, ternillo. ¡Fuería gracioso porque el app realmente no hace nada! Solamente, bueno, la palanca de carga Y ya está El AP Parte del raíl, la palanca de carga Y poco más, porque incluso Esto lo estoy comentando con la gente Ya sabéis que lleva el kit TNT ahora El retrofit este Y eso cambia la forma de ajuste ¿Qué le pasa ahora? No, no le pasa nada nuevo O sea, la última vez Lo que me pasaba era que Esta pieza Que esta ya es la nueva de recambio Estaba dañada y me estaba dando FPS dispares, entonces lo que hice Fue pedir una nueva Y ahora pues es un poco rezar Para que salga, ok, de hecho Bueno, ahora estoy viendo la pieza con la luz Joder, viene sucia Viene Madre mía Joder, pero sucia Escúchame Sucia, ¿eh? Mierda, madre mía Sí, le voy a cambiar esta pieza Que era la que me estaba O sea, creo que es lo que me estaba dando FPS dispares Porque lo que tenía era eso A veces me iba 280, 100, 280, 100, 100, 100, 100 Y creo que es por estos pequeños labios Que tiene esto aquí Que la pieza que está puesta Están tremendamente deformados Eso Ahora me tiene que haber echado otro destornillado Para sacar toda esta Poner por las pinzas Todo muy bien Todo así, las pinzas Ahora vengo ¿Qué ha pasado con Twin Ravens Tactical? ¿Y quiénes son Twin Ravens Tactical? Y te estoy viendo con la coronita socio Así que Si tienes la suscripción del Prime Disponible este mes Te agradecería muchísimo Que la saltaras Ahí, todo rata Pues bueno Voy a bajar rápidamente A A por Las bolas Las pinzas Ya está Vaya, por un destornillado más pequeño Va a servir Y mientras os voy a dejar Es por un anuncio de 60 segundillas Mi A No 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 Gracias. Pues listo. Ya estoy aquí. A ver... Vale, esto también lo voy a cambiar. Más que nada porque de tanto martillazo se ha quedado buenísimo, joder. Vale, el enfoque de la webcam, regulero, pero bueno. Este es el pasador que sujeta lo que viene siendo todo el conjunto del cañón externo. ¿Cómo carajo se sacaba esto? ¿Quién se acuerda, quién se acuerda? Ya empujando el desconector. Vamos a pieza 153 hacia adelante. Vamos a pieza 153. el envío de entre pots no me acuerdo porque ya sabéis que la el de este el oh mira voy a tener que cambiar cosas bueno pues voy a tener que coger el portcatch y voy a cambiarlo anda vale es un pasado vale esta es la pieza que quiero cambiar como veis esta de aquí es la que venía puesta esta de aquí es la que tengo ya digo entre pots la última vez que pedí fue en 2017 pero imagino que para una replica saldrá unos 30 power así en plan colega y no sé si se puede apreciar por la calidad de la imagen el enfoque de la webcam pero básicamente los labios en esta pieza de aquí parece que están un pelín deformados y creo que eso es lo que causa el problema si no es eso eso sería un problema sin que no me quedo será un tema ya del nocle porque todo el conjunto de precisión lo ha cambiado pero a ver que es esto esto está cambiado pero es el retrofit de TNT hay el de este veis que cambiarlo el nocle es el de Witek y siendo Stone también el de Witek entonces si por lo que sea la inestabilidad de FPS viene causada por eso cosa que no debería no parece tener ningún problema si es por eso ya por la molida aprovecharé también para limpiar y desengrasar y reengrasar un poquito todo esto el bolt fijaros el bolt es el de serie tiene unas marquitas de uso el muelle del nocle está perfecto ya digo aparte da gustazo como suena el conjunto de Witek es una pasada cambiarlo era un coñazo porque hay un montón de pasadores que cambiar había que sacar todo esto del bolt eran 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 creo que dos torno era un pasador luego otro pasador si eran dos pasadores luego había problemas con esto porque había que darle al muelle guay lo otro era muy coñazo cambiar eso la verdad bastante pero bueno vamos a intentar ser positivos para que no haya peso y que no haya peso que es otro voy a intentar ser positivo bueno este pasador este pasador se viene para mi acá la pieza la pieza que trae no incluye el pasador o sea que vamos a tener que reutilizar este sale sale esto viene sucio no lo siguiente vale esta es la pieza que descartamos esto y esto descartamos voy a usar la cita de silicona para darle un pequeño diáforo esto no jesmerizade yo estoy en streaming y en tus el internet y ya instalado el automato ¿Quién va a ir? Luego otra gente me dijo que posiblemente la inestabilidad de FPS fuera porque el cañón interno estaba sobre engrasado, el tema del aceite de silicona y tal, en principio ya digo no parece que no esté, parece que está bastante mal, pero también será una cosa que mire. A ver que también, voy a subirme un Gorka Gen 4, ¿te parece donde me recomiendo comprarlo? A ver, imagino que no te refirieras a Gen 4, te refirieras a un Gorka 4, normalmente cuando hablamos de Gorka 4 nos referimos a los Gorkas en general de diferentes fabricantes que no tienen como una chaqueta, o sea que la chaqueta no es como por ejemplo esta sudadera que se abre hasta el final, sino que tiene unos pocos botones arriba y tiene un bolsillo central con esta sudadera sin capucha. Te recomendaría, como siempre, dos fabricantes, el primero sería Vars, que es más barato, es bastante común en diversas unidades rusas. Y el segundo es SSO, que es lo mismo. El de SSO, si no me equivoco, es un perriquitiliquitín más caro, pero nada tampoco terrible, o sea... Ahora viene la parte en la que me... Gracias. 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 Perfecto, bueno Lo gracioso sería que se lo hubiera vuelto a poner A la pieza antigua, pero no Además se ve también por el Tema del desgaste, esto y lo otro Aunque ya digo, no se ven Mal, no se ve tan mal la pieza original Se ve un pelín Desgastada, pero no hasta el punto de que una bola No pueda entrar perfectamente dentro No, no, no es GBR Para tiesos, es La vieja no confiable Entonces, con esto hecho Ya puedo Reensamblar La gacharra En cuanto me acuerde de como iba Bien Bien Adelante Bien Próximo Ah, ahora Ahora, 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 oh, Prime se ha suscrito a Prime, ahora con más martillazas, los martillazos vienen ya mismo, eh, eh, lo ideal sería que pudiera dar el cacharro sin dar un solo martillazo, ahora, está a más caro. Bueno, ahora, oh, ya, 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 ya. Entra hasta arriba. Como a ella le gusta. Se queda bloqueadito. Esta bolita vuelve a entrar. Como cambia el sistema de ajuste de Hopper de este de TNT, una cosa que me comentaba la gente era que se podía calibrar sin el Aper. Se le puede quitar el Aper y el cacharro cicla sin problema. Por tanto puedo pegar un tiro, tocar el Hop, pegar un tiro, tocar el Hop, pegar un tiro, pero con esto quitado y obviamente teniendo un mínimo de cuidado. Pero básicamente como la guía del muelle de retroceso se queda por dentro de lo que es el Bolt, no hay problema con eso. ¡Mango! ¿Qué tal? Voy a venir a revisar que todo está bien, ¿no? ¿Ponemos ya el Aper? Voy a poner el Aper ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. si bien valoro vuestro entusiasmo a la hora de venir aquí a ver como le meto martillazos o más réplicas me voy a poner ahora a cronar y vosotros no tenéis gafas vos tenéis que salir que si no cuando, donde está tu protección de ojos certificada donde están tus SS de gato no tienes SS de gato pues ya está por cierto, eso que también no te lo he dicho el mejor sitio para pillar ese tipo de cosas igual que dijimos en el directo de ayer hola Álvaro también por cierto Álvaro tienes ahí el prime pero no tienes la resta de la suscripción, hostia ya está Kikos y Franco, maravilloso hidra, joder y Aitor también bueno pues ebay es vuestro amigo sencillamente pon Gorka 4 bars ubicación del artículo todo el mundo y probablemente te salgan bastantes vendedoras que lo tengan el precio normalmente sin envío debe estar en unos 60 euros en el caso del de bars y creo que unos 70-80 en el caso del de SSO a ver, para Granat ya te digo que el Gorka a ver, tengo un colega que está en Granat que usa mucho el Gorka vale, él tiene el Gorka 5 de Splaff la numeración de Gorkas en el caso de Splaff no es la normal o sea, yo tengo el 4 pero en verdad es como un 3 actualizado de hecho, el otro día me lo cargué por la rodilla porque me tira el suelo y el pantalón y me hice polvísimo la rodilla ya sabéis que los Gorkas son como la lona de las tiendas de campaña más o menos es el mismo material de hecho, si buscáis la reducción ya están hechas un material que por eso se llama brisient en inglés se traduce como tarp y tarp es lona es como un material lona es muy parecido a las típicas gabardinas yo tengo una de hecho funciona como cortavientos bastante bien funciona relativamente bien contra lluvia ligera no es impermeable no es como un PCU con un spray impermeabilizador más que nada porque tengo el PCU de TNC le metí con el spray impermeabilizador de Decathlon que me dejó franca lleva un viaje de tiempo eso me devuelve pero hace ya un millón de años que no le veo igual que Garmelio básicamente y el PCU va mejor para lluvia realmente para viento están los dos igual viento es menos complicado el Gorka también en función de que talla te lo compras igual para calle te va a quedar muy ancho pero está guay por debajo del Gorka te metes un forro polar y genial hay algunos que ya tienen el forro incluido si no me equivoco era el Gorka E de SSO pero eso solo va en modo chaqueta y hay también algunos más chinorros que que tienen el forro pero no lo recomiendo claro en Canarias obviamente igual que aquí la mayoría del tiempo yo el otro día fui a jugar en Gorka llevaba la Genyashca debajo y después de la primera ronda me quité la parte de arriba y por eso las últimas fotos de Instagram es yo con el pantalón del Gorka la Genyashca sin mangas y el Seixe 112 en lo alto no fue para la foto jugué así casi toda la mañana que apretó el solecito me motivé porque apenas unos días antes había lloviado el copón pero ya hacía sol de nuevo de hecho hubo una tormenta de la hostia ante ayer por la noche ayer estuvo lloviendo también un poquillo hoy está nulaete y estaba pensando venga me apunto una partida para este finde que me encanta jugar con lluvias eso es la hostia el suelo está más blandito yo que me tiro mucho y agüitos le sobra una Genyashca ya sabéis señores agüitos le sobra una Genyashca 10 euros y por 25 si está sin lavar oliendo ahí agüitos ahí fuerte ahí señor bueno voy a bajar otra vez porque criador-cargador soy un máquina os dejo con otro fantástico anuncio de mierda de un minuto y 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 Gracias. Ya, ya estoy aquí. Gatos fuera, ganador aquí, gafitas y algo me dice que no va a ir bien. Hace gracia una cosa de las KSC, y la mayoría de los que habéis tenido alguno lo sabréis, el muelle, el cargador se puede bloquear abajo. Hay gente a la que le da problemas porque si llena mucho el cargador a veces le da al botón, porque esto tiene un botón que lo suelta, y no se suelta, porque está tan lleno que no se suelta. Lo que no me gusta es que no han ensanchado la parte de abajo del todo, como ocurre por ejemplo con las tipo web. Un segundito. Un segundito. Gracias. 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 El crono más largo de la historia Era el repartidor De comida Trajo mi cena Vamos a ver Pues les falla eso creo Si hubieran ensanchado la ventana De estos serían los cargadores más fáciles de cargar Sin embargo hay que cargarlos por arriba No puedes hacerlo por abajo Como por ejemplo con una Con una web Una roja por ejemplo Y me pasaba eso Tiene esa ventaja pero luego tiene la desventaja De que si o si tienes que cargarlos por arriba Claro como los labios están durillos Las bolas pasan por los labios Los labios son metálicos Puede dar lugar a algún que otro Defecto en la bola Esto y lo otro Ahí está Bueno Intudibilidad Ahí está Ahora no te dispara Damos el crono 026G Avis rojo Como podéis ver Incluso pasando crono Incluso con una caja detrás 129 14 163 Bueno Estabilidad de FPS hay Lo que no hay son FPS Eso ya raro Está tirando 150 FPS Que También un truco para Tenerla Si queda una recámara Podéis bajar El cargador Algo le pasa Algo le pasa Pero Sorprendentemente Los FPS están ahí Voy a probar ahora Un rato otra vez O sea Un super arte de magia Ya digo Ha tirado Ha tirado A ver 54 56 54 54 54 50 27 14 70 73 63 60 Ah no ya está Entonces Básicamente ya no le pasa eso De que a veces tira A 200 A veces tira a 150 Ahora siempre tira a 150 Por tanto O es Realmente del nozzle O es De otra cosa De precisión Puede ser Lo gracioso es que no tengo ni putidad de mechanical Como ya sabéis Esto da palos de ciego Pero es divertido al mismo tiempo Vale Voy a ver Si os echo un vistazo A la sección de comentarios De aquí Para Ver que habéis estado diciendo Vamos a ver Hablamos de Gorkas Joder Fragment se ha suscrito A tres meses del tirón No veas Que pasa Algún tipo de oferta Porque ya ayer Mi colega Antonio Se suscribió también Por transmasa Wittos me dice Que me pillé un MP7 Ya digo Lo hubiera pillado Sinceramente Pillaría un MP7 Encantado Si estoy en 2017 Y me dice Oye ¿Quiere este MP9? Hubiera dicho no Y en otro momento Cuando hubiera tenido pasto Hubiera dicho Hostia Voy a pillar un MP7 De Marui Pero Ya llevo tres años Con el cacharro O más Va a ser cuatro años Casi Porque la pillada final Es del 16 Empece mejor con ella el 17 Se ha roto Una incontable cantidad De veces ya Le han pasado un montón De cosas Ya tengo historia Con este cacharro Y ya es una cosa Personal de decir Y yo tengo que Echarlo a andar adelante En plan Llega a un punto En el que me da igual Lo que me cueste En piezas No la quiero llevar A un mecánico Por cierto Aquí ha entrado Ah hablábamos Lo de los gorkas Y los zorros polares Olienda señor Lo de la hidratación Creo que Está Tenéis un botón de lujos Abajo Y Podéis darle a canjear ¿Veis? Le acabo de dar a canjear Ah bueno Ya lo he descubierto Vale vaya puta mierda Buenas tardes Luego ¿Qué cifran? ¿Has puesto un vídeo? ¿Qué has puesto ya? Ah vale El canario Ya no es de espestas Roshis Sí Ahí lo tenéis Canarios Turbo ruskis Llevan un viaje de tiempo En el hobby Y se lo toman No van ahí A full recreación La temática rusa Todo el chill Y bueno Eh 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 Esto es al fin y al cabo Una comunidad Y la gente que hace cosas Que interesan Pues siempre es bueno Que salgan por aquí Se anuncien La gente lo visite Y si os gusta Pues se suscriban Y sí Hay que apoyar A lo de la isla Y luego también El Instagram Echadlo en vista A Instagram Y aquí Hay dos hidrataciones Una de ellas es mía Así que Bueno Sí Le meto tres buchitos Gracias Bueno Eh Voy a desmontar otra va Porque soy masoquista Eh Y porque Quiero Hacer una cosa Que se me ha faltado Que es Lubricar Un poquito El cacharro Un poquito solo eh No No nos pensemos aquí ahora Que esto va a ser Más fuente de aceite de silicona La verdad que con el cambio de pasador Va un poquito mejor Casi no hay que darle martillazo a nada Aquí ¡Ey! Sale con la mano No hace portapinzas Bien El cambio de pasador Ha sido una pequeña Una pequeña mejora Yo ¿Qué carajo era lo que Ya Ahí Voy a Publicar lo que viene siendo el tema Nofle Ok Aunque Que la cabeza del pistón No parezca que esté mal Nunca está Más que esté Plicadito Porque es una buena Mierda Vale A lo que me refiero Es a esta gomita de aquí Negra Esto Es lo que se me jodió En el La USP ¿Qué carajo era lo que ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiempo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No…… No ...por las partes que tiene el plástico, que es donde se mueven las piezas. Gracias. 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 Encuentro con un problema que ya me he encontrado antes, y de hecho es uno de los motivos por los que he encontrado el cañón externo no está bien alineado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente a lo que me refiero. Bueno. El envío es un poco caro. Son 35 pagos de envío. Bueno. 35 dólares. Eh. Bueno. Tienes uno por 80 con envío gratuito. Otro por 80. Mira. Tienes aquí uno. Por 66 con envío a 9 euros. Eh. Pero. A ver si es de bars. Es. 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 Daria original. Kaki. Esto parece ser que es el típico chino. En chino. En chino no pero. Las fotos son como el de bars pero. La verdad yo pagaría Yo pagaría un poco El extra y pillaría el bueno Luego, si, en pro farming Se puede pillar Tarda, exacto, viene de tomar Por culo Pero suele ser barato Y si, o sea, el corcas la hostia Tanto para uso casual Como Para tus cosas El hop está duro Subió Relativamente bastante Gracias por quitar esto Para tocar el hop La verdad estoy flipo Yo he perdido Pero ya van tantas veces Que lo he montado y desmontado Que No hay que liarla tanto Si queréis que el destornillador Bueno, tanto el mismo destornillador plano Que utilizaríais para quitar el tornillo Sería el que utilizaríais para lo otro Es que si el chat se ve como una mierda La verdad Voy a ver si Se ve algo mejor Pero no parece ser En fin, luego si eso En fin, pero bueno, estamos comentando casi todo lo que estamos haciendo Por cierto, no sé si cuando veis el directo en Twitch Se ve el chat en pantalla Pero no sé si podéis llegar a ver los enlaces Ya pasados Que están en pantalla Y los podéis pinchar Sería también la hostia Creo que sí Porque cuando estás viendo Reviendo un directo Los comentarios salen como a tiempo real Conforme salen en el vídeo Entonces si sale un enlace En la ventana de chat Pues se puede ver Obviamente cuando se exporta a YouTube Ya no Porque ya se exporta como un vídeo estándar De hecho Básicamente El overlay del chat aquí Está para cuando Se suba a YouTube Para que la gente que esté Viendo lo de YouTube Sepa de qué se está hablando Lo que me parece la verdad Fantástica y maravillosa Y genial Bueno Vamos a ver qué pasa ahora A ver, Gordas Merch Es una chica de Stargate Pero no es 112 Que me parece Ahora Pasa que a veces Se cae una bola del cañón No retiene la bola Y no entiendo por qué No tiene ningún sentido Lo único que me puedo explicar Mínimamente Es que Sea que el nofle Empuje la bola Más allá Sí, sí Pero se la acaba de subir La goma Joder Pero si es el puto XTNT Socio Está recién puesto Está nuevo Voy a ver Voy a probar otra vez Pero Ya no se caen todas Antes se caían todas A paz con el cargador Por la primera vez Que me pasa con esta Voy a pasar un poco lo mismo Tenemos ¿Qué estás apagado? Ha borrado Pero bueno Ha estado Soy máquina Ha estado Un poco mejor Algunos Esta vez Algunos tiros Sí han salido A 280 Lo cual es Tremendamente extraño Porque el otro día Con la pieza Que he cambiado hoy Me pasaba Lo que ahora me pasa Con la pieza cambiada Y el hop Aquí Vaya puto lío Voy a Ahora el hop Otra vez Vale Hop al máximo Máximo S nube estaba a la mitad A ver si ya hace fuerza Perderar entre hop y nozle Es que eso es lo que puede pasar Al ser el nozle distinto Al ser el nozle de Witek Pero raro es O sea Nunca he oído que nadie Haya dicho que el nozle de Witek De problema Porque en plan Sí tendría sentido Que entre cámara y nozle Hubiera una pérdida ahí Pero Es que he cambiado la cámara O sea La cámara El nozle Y lo que va en medio Está nuevo Literalmente he cambiado de hoy Me parece muy extraño Me parece muy extraño Con una GBBR Y sepa que va a tener que cambiar la pieza Sabe que Pues se va a gastar un pastizal Vamos a ver si está pasando Ahora parece que te voy a ganar el nozle Vamos a ver si nozle de Witek Vamos a ver si nozle de Witek Creo, me atrevo a decir que medio ya está. 220, 219, 213, 211, 204, 195, 190, 188, 142, aquí ha pegado un golpe, 175, 173, 158. Me estoy quedando sin gas, básicamente. Ya no da esos saltos de FPS, o sea que ya medio puedo ver qué carajo le pasa. O sea, ahora me faltaría llevar la partida, llevarla a una distancia de por lo menos 30 metros y ver qué carajo hace el hop haciéndome esa potencia. Porque obviamente me puede estar haciendo un over hop de la hostia, que también tendría sentido. De ahí el output de potencia, aunque lo mismo, el cargador estaba con un poco gas, relativamente frío. Es avirrojo. Ya digo, no parece ser que pierda extremadamente aire. También es el no CCQB de Witek. Tenemos que ver cómo se porta. De todas formas, una potencia de 220, 250 FPS con ese cañón me parece guay. Si el kit TNT va tan bien como la gente dice, incluso con esa potencia, debe poder hacerme unos 30 metros. Si me hace unos 30 metros ya es perfecto para el tipo de juego que yo tengo con el MP9, que es básicamente correr mucho, disparar bastante e intentar hacer el mínimo daño posible. Todo eso con bolas de 0.20, así que habrá que ver cómo va. Pero, hasta la próxima vez que pueda ir a jugar, que ya digo, ahora me arrepiento un poco de no haberme apuntado este fin de semana a ninguna partida. Aunque ya digo, hay como una sensación así de que estamos otra vez confinados ya. ¿En qué lugar me llevo el TNT va a ayudar? Al principio no, al principio era como... bueno, se lo quitarán. Pero uno día después ya mirando la hora y pensando... No, y de acá, me casando. Ya tarde, pasали. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás dando a las letras? Sí. No, 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 no. No tengo ánimo de salir este fin de semana realmente, así que tampoco tengo una sensación Donde me estoy perdiendo la partida del fin de no sé qué, que habrá partida, se jugará de la zona acertada a Minerva Si realmente haya partida sábado, partida domingo como de costumbre Pero ya me da la sensación, aunque claro, si luego nos confinan la semana que viene Será una putada muy gorda porque entonces me habré perdido una partida Llevo casi un mes sin jugar, o sea, llevo bastante tiempo sin jugar Pero bueno, en principio no tengo pensado morirme todavía Así que ya se acabaron la mierda del COVID Ya habrá más eso, incluso si no se terminan toda la mierda del COVID Pues podremos jugar, aunque sea algo En fin ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Dónde demonios se ven? Ah, miren, una horita Bueno, voy cortando por aquí, la verdad Antes de pirarme, voy a recordar una vez más que a todos aquellos que tengáis el Amazon Prime Linkeado con Twitch y tengáis la suscripción libre Se os agradecería un montón que soltarais esa suscripción gratuito por tanto los meses Hoy hemos tenido tanto a Álvaro como a Serjun Que tienen la coronita del Prime y no tienen la estrellita del suscriptor Así que si la tenéis libre, se agradecerá mucho Sí, si no hay airsoft, pues vamos a poder reunir gear, hacer inventarios, vaciar armarios con cosas Falta sacar dinero de ahí, gastarlo en vivir, gastarlo en comprar más gear Ahorrar si nos salimos, si es posible Claro, si nos dejan trabajar Esa es otra, muy interesante Exacto, Dani Que no está como unos tíos hoy en Discord Pero Dani no lo recuerda Epstein didn't kill himself Muy importante Carrero Blanco llegó a lo más alto Y Mancera es subnormal Y Jiko Cifran ahorra para que haiga lujos Exacto Exactísimo Pues Yo creo Que Ya está Que ya podemos chapar por hoy Ha sido un poco inesperado, lo sé Sé que lo suyo es avisar un poquito más con el tema de los directos Pero tenía ahí las piezas desde hace unos días Y estaba en plan Y yo Va siendo hora de tocar esta cacharra Va siendo hora de Traté bien Un chacito Para que se os vea bien Ya va siendo hora de De ver si va, ver si no va Por lo pronto No creo que haga falta Pillar Más piezas ahora mismo Sino ver que carajo pasa con las que están montadas Todavía tengo obviamente el conjunto de precisión de serie Estaba dando problemas Probablemente con el tema de la retención de la bola Por eso cambié El conjunto entero También para probar el kit TNT Y Veremos que pasa Vivo el arcocapitalismo exactamente Y las elecciones de Estados Unidos Pues Me parece que van a tener segundas elecciones Por alguna movida Porque tanto Pase lo que pase La van a liar Y Han ido muy pegaditos Me he visto Me parece que todavía no está el recuento final Por lo menos lo miré hace unas cuantas horas Para Yo lo miro No sé si os pasa a vosotros Pero ¿Soy el único que está mirando los resultados de las elecciones de Estados Unidos Solo para hacerse a la idea del tipo de memes que vamos a ver Durante el próximo mes o dos? Pregunto Porque La gente tiene su carpeta de Memes si gana Trump Y memes si gana Biden Entonces es un poco Pero Obviamente como persona que nació en Rusia Por Dios que no gane el puto Biden Porque ese hombre nos odia con todas sus ganas Por algún motivo Que no lo voy a entender Pero bueno Parece ser una tendencia bastante popular hoy en día Y yo os digo Que hasta aquí todo por hoy Muchas gracias por ver Y hasta luego Como está cocinando activo Voy a hacer una especie de post créditos aquí En plan De guay La sección de comentarios está fuera de control Tengo hambre Voy a comer Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver